Baracaldo transmite a los chiquis sus conocimientos. Lo hacen a través de diversos y diferentes talleres. Ahora, ¿qué estás en los Carmen Aquebaracaldeses? Como por ejemplo, el taller de cestería. Y para muestra, un botón que nos han regalado. Bueno, a Coro, nuestra compañera Coro Mendieta, esta chulada. Esta misma mañana, haciéndose taller de cestería. Hasta allí, las cámaras de 37 más cercanas. ¿Te ha aburrido el taller de cestería o qué? No, me ha gustado mucho. Es que estás toda seria, seria. ¿Qué estás? ¿Esperando que te den el visto bueno o qué? No. Ha quedado muy chulo, ¿eh? ¿Lo has hecho tú sola o con la ayuda aquí del maizú? Con la ayuda del... Del profe este que tenéis aquí. ¿Cómo se te ha ocurrido venir al taller de cestería? Mi madre me lo ha dicho que había aquí. Ah, mira, tu mamá estaba informada, ¿eh? Sí. ¿Y te gustan las manualidades o así, entiendo? Sí, mucho. Oye, pues te ha quedado estupendamente. ¿Ya has pensado que vas a poner encima? Eh, sí. Cuéntame. Eh, para comer y eso, los vasos. Un vaso, por ejemplo, para no mancharle a Machu la mesa, que luego al final queda el cerco, ¿no? Sí. Es una buena idea. ¿Y qué tal van las fiestas de Baracaldo? ¿Vives en Baracaldo? Sí. ¿Y cómo va la cosa? Muy bien. ¿A qué estás yendo estos días? Aparte del taller de cestería de la plataforma de pensionistas. Eh, bueno, hoy voy a ir al toro. Al toro, eso es lo que más os gusta, ¿verdad? Sí. El otro día estuvieron mis compañeros, lo pasaron en grande, grabando ahí al toro de fuego. Ahí os juntáis un montón de chavalería Baracaldesa. Sí. Así que estáis esperando que llegue a las nueve y media de la noche todos los días para bajar. Sí. Vale, pues pásalo muy bien, ¿eh? Vale. Venga, uf. Qué ricasco. Bueno, ¿tú qué me haces aquí? Eh, estoy haciendo la cestería. La cestería, ¿no? Sí. ¿Pero esta es la tuya? Sí. ¿Te la estás repasando un poquito aquí en Maisu? Sí. ¿Te habías atascado o qué? No, estaba ya medio, bueno, medio atascado. Pues es que a mí estas cosas se me dan muy mal, me parece muy complicado, ¿eh? ¿A ti qué tal? Es muy complicado. Es que tengo unas manos, tengo unas manazas, que no me hubiera atrevido a sentarme aquí como tú a intentar hacer el posacazuelas, posavasos o posajarrones. Sí. ¿Y cómo es que estás aquí? ¿Quién te ha traído? A Machu. A Machu ha dicho, venga, a hacer un poquito de manualidades. Sí. ¿Y qué otras cosas estás haciendo en fiestas de baracalos? Toro de fuego. ¡Ay, cómo os gusta eso, eh! Y los talleres que están en el Zambi. En Zambi, ¿verdad? Este año están en Zambi, ¿y subís ahí todos a los talleres? Sí. ¿Y también te gustan los de manualidades o ahí haces otras cosas? Manualidades. También, ¿eh? O sea, ¿qué te va esto de estar ahí...? Sí. Oye, ¿y el toro de fuego que ya te ha quemado así? Bueno, casi. Casi te quema, ¿eh? Sí. Tened cuidado, ¿eh? No te vayas a quemar. Bueno, pues pásalo bien el fiestas de baracalos. Sí. Bueno, ¿y tú cómo vas? Pues la verdad yo creo que muy bien. Esto ya es una cesta, no es solo un posavasos, ¿no? Un posa... esto ya va para arriba, así que te estás haciendo una cestilla. A ver, yo... yo me gusta lo difícil, la verdad. Pues a mí nada, yo no me atrevería a hacer esto, ¿eh? Vas muy bien, la verdad. O sea, que te suelen gustar las manualidades, ¿eres aficionada? Sí. Cuando no tengo nada que hacer, me pongo a hacer manualidades. ¿Y habías intentado alguna vez con cestas o así? ¿O es la primera vez? Es la primera vez. ¿Normalmente con qué sueles hacer manualidades? Con papel. Y con ganchillo. ¿Con ganchillo también? Tejo, un poco. ¿Y esto que lo has dado igual de a mamá? ¿O no? ¿O te viene así a ti sola, de hacer manualidades? Yo creo que me viene a mí sola, porque a mi abuela se le da muy mal, ¿eh? Ah, sí, tú como yo. Pues mira, sí le puedes hacer reparaciones en casa. Sí. La gente que sois muy manitas, venís muy bien para hacer reparaciones. Ya, sí, eso es muy, eso es verdad. Entiendo entonces que a todo lo que hay así de manualidades, en los cármenes te estás apuntando. Sí, ayer estuve también en el parque de San Vicente e hice muchas manualidades. ¿Y qué otras cosas te gustan de fiesta? Montarme en las colchonetas y el toro de fuego. Ahí como os gusta el toro de fuego, ¿eh? Sí. Como triunfa eso. Vale, pues nada, pasadlo bien. Que ya os queda poco, ¿eh? Solo os queda el fin de semana. A ver cómo va por aquí la cosa. Uy, otra que se está haciendo también, una cesta en toda regla. Por aquí, va, así. Esa carita bonita que tiene. ¿Cómo va la cesta? Bien. Bien, es fácil, es que tenéis que ir así como trenzando, ¿no? Vais trenzando. Sí. Y no aburre y no cansa. Sí. Cansa un poquito, ¿no? Sí. Pero claro, ya, has empezado y tienes que acabar. Claro. ¿Y que también te gustan a ti como a las compitas manualidades o has venido obligada? No, a mí me gustan. Vale, ¿no te han sacado de la cama y dicho, venga, a trabajar? No. ¿Y luego qué vas a hacer con ello? Pues meter alguna cosa. O sea, que lo vas a utilizar en tu cuarto para guardar cositas. Sí. Vale. ¿Qué tal van las fiestas? Bien. ¿Sí? ¿Lo estáis pasando bien? Sí. ¿También eres de las que subes a Zambi? No, porque estoy en mi pueblo normalmente. Ah, sí, ¿eh? ¿Y cuál es tu pueblo? Te lo digo. Ah, que eso está en Cantabrio por ahí, ¿no? Sí. Ah, ¿y has venido algún día a fiestas? Hoy. ¿Hoy solo? De momento, sí. ¿Y qué vas a hacer después? No sé. No sabes a dónde te lleven, ¿no? Sí. Bueno, pues pásalo muy bien y quédate un poco en los cármenes. No subas tan pronto a tu pueblo, que también te lo pasarás muy bien, seguramente. Pero aquí en Baracalda hay muchas cosas que hacer, ¿eh? Ya. Bien. Muy bien con la gente. Muy bien, ¿no? Con los chavales. Con los chavales, sí. ¿Tú puedes aprender algo? ¿Eh? ¿Algo útil? Más que útil, aprender a entretener. ¿Entretener? ¿Hacer cosas con las manos? Sí. ¿Que no te vas a hacer la play? No, no. ¿Qué razón? Oye, desde la plataforma siempre os apuntáis a todo, ¿eh? Si hay que amenizar en fiestas de Baracal, aquí estáis. Hay que hacer, hay que hacer. Los pensionistas somos algo más que pensionistas. ¿Y luego ya haces algo en casa o solo hay que ir a la galería? Sí, no, 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 no. En casa sueles hacer manualidad. Sí, es una afición que tengo y si la puedo trasladar a los pequeños me parece maravilloso. O sea, que normalmente haces cestas. Bueno, en mi casa están un poco ya hasta a ver dónde pongo las cestas. Eres el cestero de la familia. Sí. ¿Y de dónde viene? ¿Desde chiqui? No, 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 no. Fue algo que me... Bueno, los trabajos manuales, sí es cierto que me han ido siempre, posiblemente, como nosotros empezamos a trabajar jóvenes en talleres y eso, yo me lo he manejado mucho siempre las manos. Bueno, sí tenía, pero hace 20 años, no, más, más, por ahí, cuando se empezaron a dar los cursos del ayuntamiento de manualidades, bueno, de la Casa de la Cultura y eso, ¿no? Pues era un capricho que tenía porque alguna vez lo había intentado y... Y entonces me decidí, me decidí a ir. Me aceptaron. Es precisamente el de cestería. El de cestería. Sí, que llevaba la atención a hacer cestas. Sí, sí, sí. Y luego le vas cogiendo gustillo y aquí estamos. Y estás por la noche durmiendo en la cama y estás ahí cruzando, ¿no? No, anoche igual sí, porque siempre estás pensando en algo que vas a hacer, a ver cómo va a salir, pero no, de normal, ¿no? Es de normal dormir. Pero entretiene, ¿no? Sí, entretiene y mucha noche. Vale, y no parece difícil, ¿no? Bueno. O sea que no, para mí no. Bueno, ¿para ti no por qué? Porque yo se me hice muy chapucera, ¿eh? Pero hay que intentar, ¿eh? Que de niña intenté ahí hacer un posavasos, me acuerdo, de cuerda con las monjas y fatal. Fatal, fatal. Me lo hicieron entre mi amiga, mi madre, mi tía. Esto se llama prueba-error, prueba-fallo, prueba-error. ¿Eh? Bien, 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 ya está. Y vas caminando. ¿Cómo en la vida misma? Como en la vida, así es. Terrible. Yo pensaba que íbamos a estar aquí, los cuatro mayores, con nuestro, esto, y que iban a venir dos o tres niños, o cuatro, como vino ayer con los bongos estos. De repente, una fila aquí, monitoras de tiempo libre, yo qué sé, con niños, madres con niños, abuelas con niños. O sea que he llegado al humo de las velas. Ha llegado cuando ya se ha despejado un poco porque algunos ya no teníamos tanto material preparado y esta tarde seguiremos a las cinco y entonces en este interacto pues iré preparando algo más para los que ven a la tarde. A la tarde entonces volvéis a repetir con el taller de cestería. Sí, sí, seguiremos aquí. A partir de las cinco. Cinco, de cinco a ocho, sí. Yo lo que estoy viendo, José Ángel, es que esto de la cestería es una ciencia, ¿no? Porque este es... Es un mundo. Este, por ejemplo, es más sencillo. Aún así, mira qué trenzado tiene. Sí, sí. Que está hecho con junco. Sí, sí. Pero luego tienes aquí, desde la más... Este que está... Esta cesta que tiene ya sus doce años o trece. Parece nueva. Está hecha con ramitas de sauce y orón, luego limpiadas, ¿eh? O sea, y trenzadas al momento porque esto es madera. Y como es madera, si se deja secar y luego ya no se puede doblar. Parece nueva, han pasado los años y parece que está nueva. Sauce de llorón de Baracá. Esta es una de las joyas que tengo en casa que me gusta por eso. Y luego aquí tengo una cesta que se podría utilizar para setas. A ver, yo hice un curso de cestería con el ayuntamiento de Baracá. Con los compañeros. Con los compañeros de la Casa de Cultura de Cruces. Y el hombre que daba estos cursillos, pues por problemas que le pedían muchas... Les pedían licencias, historias, pues dejó de dar los cursillos. Porque él tenía su trabajo y entonces tenía que... Le complicaba la situación laboral y tal. Y dejó de hacerlo. Pero yo lo que he hecho ha sido después meterme en internet y ver... Sí, sí, sí. Es autodidactante. Total. En internet tienes un montón de ejemplos de gente que hace cestería. Es más, hay una chica de Euskaldun que está en Galicia trabajando haciendo arte. Te voy a pasar el enlace. Con cestas. No con cestas, con el mimbre, con la cestería. Sí, con cestería. Trabajando para casas de moda. Y bueno, increíble. Yo cuando veo estas cosas digo... ¿Y este en concreto cómo está hecho? Esto está hecho... ¿En qué material? Pues esto es junco también del tipo... Igual que ese, pero de mayor diámetro. Y esto está hecho en casas. Yo no tengo taller para cestas. ¿En la cocina de casa? En la cocina, en el fregadero, remojando allí, con la mujer pegando gritos. Y bueno, y está hecho pues eso. Me voy. Por las tardes, noches, muy noches, en silencio y muy concentrado. Luego seguro que la usa la mujer para protesta, pero luego la usará para no. Esta es una cesta que llena de boletos sería una joya. Una joya, claro. Porque luego también tenéis plantas y hay un paisano aquí que me ha dicho que va a plantar lechugas. Esa es otra. Lo de las plantas, bueno, ya sabes que eso lo lleva siempre Medina Raquel. Entonces, ella tiene por ahí una historia de plantas también y flores. Y entonces ella dijo, pero yo por la mañana no puedo. Bueno, y ahí se ha ofrecido uno. Tenemos las lechugas ahí. Tenemos dos tipos de lechugas, la de roble y la batavia, las típicas. Y esta tarde, pues además del taller de cestería, pues plantaremos lechugas. Oye, ¿cómo lo estáis pasando, eh? La gente de la plataforma de pensionistas, hay que estar presente en Baracaldo para reivindicar y para disfrutar. Hay que insistir, persistir y resistir, que todavía queda mucho. Queda mucho. Pero no todo es estar en la de Rico Plaza manifestándose. ¿También se puede estar presente en la vida del pueblo a través de sus fiestas? Claro, y llevamos haciéndolo ya tres o cuatro años ya. Nosotros desde que iniciamos las concentraciones en la plaza hemos hecho actividades en fiestas, eh. Sí, sí. ¿Estuvisteis presentes en la bajada un año más? Sí, este año también hemos estado en la bajada, poquitos, porque ya la gente está cansada y están de vacaciones y los nietos tiran. Y que somos humanos y que, bueno, está bien. ¿Logo chocolatado también habéis hecho? El chocolate no se ha agarrado este año. El año pasado se agarró, pero estaba rico, eh. Estaba rico. Bueno, hemos estrenado pucheros y, bueno, y se han salido muy fino, muy fino. La gente, al principio la gente no se lo creía. Chocolate gratis a las seis y media de la tarde. Estaban ahí bailando todas las señoras que habían salido de la comida esa, del cordero asado que les dieron ahí con la comida de hermandad con la alcaldesa. Sí, va, que era paella, carne y luego creo que era merluza. Yo creí que era cordero asado. No, no era cordero. Bueno, pues salieron ahí y salieron a bailar y luego ya cuando se fueron enterando que había chocolate y que estaba rico y que la gente cuando llegaron se estaba acabando. Ya, pero abandonaron el baile en cuanto se enteraron. No, no lo sé, no lo sé. Algunas no, les movía más el esqueleto que el chocolate. José Ángel, me imagino que el compartir sobre todo con los chavales, con los críos, esta actividad intergeneracional que dicen los políticos, siempre viene muy bien. La energía que tienen los chavales que han venido aquí y las monitoras que están con ellos también, este tipo de trabajos, de manualidades, exige paciencia y tiempo. Paciencia y tiempo y un conocimiento básico, mínimo. ¿Tiempo como los pensionistas se han visto en el mundo? Bueno, pero yo llevaba años sin hacer nada, o sea que esa joya que te llevas la he hecho en casa con mucho cariño para los caramelos o los bombones o lo que pongáis en Tele7 para las visitas. Y nada más, eso es, bueno, esa es la historia. Que nosotros seguimos, que en septiembre volvemos, que volverán nuestros compañeros de Santurchi también, que vamos, tenemos una buena relación con ellos. También dejaron este impas de la campaña, porque nosotros no hacemos campaña con nadie. Y entonces hemos dicho que no salíamos y volveremos en septiembre porque entre quien entre o gobierne quien gobierne, en pensiones todavía hay muchas cosas, muchas. Sobre todo el tema de pensiones mínimas, se ha tocado el salario mínimo, pero las pensiones mínimas no se han tocado en esa proporción. Y ya estoy haciendo campaña de esto. Y no se han tocado en esa proporción. Hay una gran brecha de género en pensiones con el tema de las mujeres. Hace falta que los que más ganan, los que más cobran, porque ganar es otra cosa, los que más cobran, coticen más. Y eso para que la caja se recupere un poco. Porque han metido tanto la mano que ahora están todos diciendo que no es, que no, que las pensiones no son, sí son, sí son. Con cotizaciones se pueden mantener las pensiones. Como no lo puedes resistir y empiezo haciendo festas, acabas reivindicando, nos vemos en septiembre. Muy bien. Qué ricasco, siempre por atendernos también a tal vez. Gracias por atendernos aquí hoy también, por hacernos esta difusión, que es muy importante. Si no hay medios, no existimos. Pues ahí tenemos la cestita para los bombones, para las visitas.